Julius Henry Marx, más conocido como Groucho Marx, es considerado por muchos como uno de los mejores humoristas de la historia. Y a pesar de que el genial actor, humorista y escritor estadounidense nos dejó en el año 1977, las frases de Groucho Marx quedarán siempre para el recuerdo. Sería el firmar con la productora Metro Golden Major que protagonizaría sus películas más exitosas, entre las que destacan Una noche en la ópera, Un día en las carreras o El hotel de los líos. En la década de los 50, abandonó el cine para dedicarse a la televisión, cosechando un gran éxito con su programa, Apueste su vida y además fue un miembro muy activo en la lucha por proteger la libertad de expresión en el mundo del espectáculo, ya que era una persona muy inteligente y con un humor muy afiliado. Tenemos muchas frases de Groucho Marx que seguro que te sacarán una sonrisa. 20 frases de Groucho Marx, el mejor humorista de todos los tiempos. 1. Él puede parecer un idiota y actuar como un idiota, pero no se deje engañar, es realmente un idiota. 2. Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros. 3. Bebo para hacer interesantes a las demás personas. 4. Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. 5. He pasado una noche estupenda, pero no ha sido esta. 6. Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. 7. Conozco a centenares de maridos que serían felices de volver al hogar si no hubiese una esposa esperándoles. 8. Quiten a las esposas del matrimonio y no habrá ningún divorcio. 8. Debo confesar que nací a una edad muy temprana. 9. Una mañana me desperté y maté a un elefante en pijama. Me pregunto cómo pudo ponerse mi pijama. 10. ¿Servicio de habitaciones? Mándenme una habitación más grande. 11. La próxima vez que lo vea, recuérdenme no saludarlo. 12. Todo el mundo puede hacerse mayor. Lo único que se requiere es vivir el tiempo suficiente. 13. El secreto del éxito es la honestidad. Si puedes evitarla, está hecho. 14. He disfrutado mucho con esta obra, especialmente en el descanso. 15. Lo malo del amor es que muchos lo confunden con la gastritis y, cuando se han curado de la indisposición, se encuentran con que se han casado. 16. La televisión ha hecho maravillas por mi cultura. En cuanto alguien enciende la televisión, voy a la biblioteca y me leo un buen libro. 17. Nunca olvido una cara, pero en su caso haré una excepción. 18. Desde el momento en que cogí su libro, me caí al suelo rodando de risa. Algún día espero leerlo. 19. Recuerdo perfectamente la primera vez que disfruté del sexo. Todavía conservo el recibo. 20. Siempre me casó un juez. Debí haber exigido un jurado. 20. La genialidad y el sarcasmo de las frases de Groucho Marx no pasan de moda. Y es que era un auténtico genio del conocido como humor absurdo, aunque en realidad es muy inteligente. 20. ¿Cuál de todas ellas te ha hecho reír más? ¿Crees que Groucho Marx sería un gran humorista también en la actualidad? 21. Suscríbete a nuestro canal para descubrir frases tan geniales como estas. Y no te olvides de darle a me gusta y dejarnos un comentario. ¡Te esperamos! 21. Suscríbete a nuestro canal.